Continúa ingresado en estado grave el bebé de un mes maltratado por sus padres en Tarragona. El pequeño fue llevado el pasado miércoles por sus progenitores al Hospital Universitario Juan XXIII con lesiones compatibles con el maltrato. El menor fue hospitalizado en la UCI neonatal con un cuadro de vómitos que los padres asociaron a un indicamento que estaba tomando por hongos en la boca, pero las pruebas médicas han confirmado que las lesiones son compatibles con maltrato, pues presentaba una hemorragia cerebral y otras lesiones internas. Tras notificarlo a los mozos y la DGAIA, se activó el protocolo de maltrato infantil y la tutela ha sido retirada a los padres del pequeño. Al día siguiente, los padres fueron detenidos y este sábado ingresaron en prisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!